Buenos días, estimados estudiantes, hoy les traigo un tutorial enfocado en la actividad 1 de la experiencia de aprendizaje 2, personajes, referencias y diseños. Entonces, como vi tanta confusión al momento de diseñar los personajes, se sometió a un ajuste de las instrucciones y esto es lo que vengo a clarificar hoy día. Entonces, vamos a primero crear nuestro lienzo, de 1500 a 150 dpi o resolución que dice acá. Fíjense bien que está en pixeles, porque si están centímetros va a aparecer en el cartel diciendo que falta memoria virtual o algo parecido. Un mensaje parecido y es porque está en centímetros, tiene que estar en pixeles. Creamos nuestro lienzo y creamos una capa nula. Lo segundo que tenemos que hacer es buscar una referencia en internet del objeto que uno quiere dibujar. En este caso, yo le escogí una brocha. Si bien en la clase ya presenté una brocha, me pareció uno de los mejores ejemplos para poder explicar este ejercicio. Entonces, para que no me cuestionen por falta de originalidad o algo así. Entonces, teniendo esta brocha, lo primero que hay que hacer, la primera etapa del ejercicio es crear un personaje a partir de este objeto. Entonces, nosotros vamos a tomar esta brocha. Ustedes pueden hacerlo mirando o como lo voy a estar haciendo yo. Esperen, así es muy importante nombrar las cámaras. Boceto, brocha. Boceto, brocha. Bien, entonces esta la podemos bloquear. Bloqueamos, bajamos la opacidad incluso. Yo lo voy a hacer así, calcando para poder avanzar más rápido. Entonces, tenemos esta brocha. En esta brocha está oculto un personaje. Hay que descubrirlo, ¿ya? Les dije que no usaran recursos tan básicos como por ejemplo... Como por ejemplo, el tema de poner ojos solamente a la forma. Lo cual ahora cambió un poco porque podemos encontrar nuestro personaje acá. Nuestro personaje que podría estar escondido... Vamos por acá. Yo estoy dibujando, ¿sabes? Yo estoy dibujando, ¿sabes? Me he visto el personaje aquí, ¿no? Ahí estoy descubriendo nuestro personaje, ¿cierto? A medida que uno va trazando, va descubriendo cuál es la personalidad de nuestro personaje. En este caso, vamos a regresar. Vamos a estar detentando como estaría. Vamos a regreso. Siempre la creatividad es un poco lenta, algunos tienen habilidades para hacerlo rápido y otros son más lentos, yo me clasifico como una persona más lenta para trabajar, quizás porque soy más analítico, así que no se desanimen si ustedes no tienen resultados rápidos, eso no quiere decir que es bueno o malo, sino que tienen que tomar un poco de velocidad con el tiempo, vamos descubriendo este personaje. Entonces tenemos aquí la brocha, porque en la primera etapa nosotros vamos a darle vida a una brocha, entonces vamos a descubrir acá a otro personaje, voy a tener los ojitos acá. ¿Están buenas? ¿Qué tal estos tiros que están acá? Y quizás sea entretenido que este personaje sea... Vamos a meter otra episod, como una brocha. ¡Gracias! Debería ser como una brocha... ¿Por qué me estoy demorando ahora en pensar? Es porque le estoy intentando dar un algo, un objetivo, una personalidad al personaje Entonces ya teniendo esta forma, esta brocha, hay que darle como... Por ejemplo, veo esta cinta y no sé por qué se me viene como un ladrón Una brocha que quizás roba pintura, puede ser, o una brocha grafitea Entonces, ya con eso voy dando como algunos... Ya se me están dando alguna idea al momento de crear mi personaje Está como en posición alerta y podría tener aquí en la mano Un tarrito de Sprite, o sea de... un Sprite claro, un bro de pintura Vamos aquí a desafiar la ley de la física, lo vamos a hacer con las manos más grandes Vamos a ver cómo voy que estoy tomándola Ahí, voy a estar lo de pintura La mano va a poder estar un poquito más alerta Como se lo están pillando en la calle, no sé ¿Se lo pueden imaginar? Él tiene una cinta para que no descubran su identidad Se está tapando el rostro ¿Entienden? Es una... Y el vestuario podría ser... El vestuario La idea es como... Lo mismo que pasa con Bob Esponja, ¿cierto? Bob Esponja, el vestuario se adapta a su cuerpo Acá podríamos hacer... Si es como... El estereotipo quizás de un... De un personaje que le gusta pintar Le gusta pintar la calle Eh... Como... Como un rapero podría ser Graffiti No sé el lenguaje urbano Pero no es algo que... Que yo siga mucho, ¿vale? Pero... Quizás podría tener una barbita Acá O podría tener quizás un piercing Me sonora mucho que un piercing Pero ya... La idea es como que... Le estoy dando una personalidad al personaje Y está como alerta Igual tiene como cara de travieso, ¿cierto? De ahí puede estar... Pintando... Una correa Por ahí ¿Se va entendiendo la idea? Yo como que le di personalidad al personaje Le agregué extremidades al... Eh... Vean el ejemplo... Vean el ejemplo... Perdón... De modo esponja Donde... A pesar de que es una esponja Eh... Tiene su extremidad aparte, ¿cierto? ¿No es cierto? Su extremidad funciona aparte Aquí tiene la... 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 La idea es no hacer... Eh... Brazos como de palito, ¿ya? Se me ha que... Ocupar... Un poquito... De más grosero los brazos Estas líneas están feas Estamos de acuerdo Pero estamos en la etapa creativa Del rock Entonces... No hay problema en que sea así Luego... Después en el line-up Y el color-up Vamos a ir... Perfeccionando nuestro dibujo Pero necesitamos trabajar bien nuestra idea Entonces... Esta es una brocha... Traviesa Que le gusta pintar Le gusta lo grafín Entonces... La idea es que acá... Le podemos dar... Algún atributo... Quizás de... De un... De ropa urbana Por ejemplo... Un pantalón... Un pantalón caído... Eso es como típico... O unas zapatillas... Eh... O posas... Quizás... Puede ser... Elementos... Que... Ayudan a entender... Más o menos... Para dónde... Va... Este personaje... ¿Se entiende la idea? Espero que sí... Ya... La segunda etapa del personaje... La segunda etapa... De esta... De este ejercicio... De este ejercicio... Etapa 1... Vamos a crear una nueva capa... La segunda etapa... Tiene que ver... Tiene que ver... Tiene que ver... Se refiere... Eh... Es muy parecido... A lo que hicimos... Con el trabajo de las formas... Me explico... Etapa 2... Etapa 2... Ya... Entonces... En la etapa 2... Nosotros hicimos 20 formas... Seleccionamos 3 formas... ¿Cierto? Y luego de eso... Hicimos formas acá... Hicimos formas así... Formas así... Y... Nosotros empezamos a descubrir los personajes... Tenemos la cabecita acá... La boca... Cabecita... La boca... Y dentro del mismo... Objeto... Nosotros empezamos... A... Descubrir el personaje... Le agregamos algunas partes... Yo siempre les comenté... Que ojalá respetar... Como un 80... 90%... La figura... Eh... Entonces... Aquí vamos creando... Vamos creando acá... Nuestros personajes... Nuestros personajes... Y están ahí... El personaje siempre está oculto... En el objeto... Ideal es... Es aprender... A identificarlo... Se va a entender bien... Ya... Recordando esto que hicimos la vez pasada... Vamos a descubrir el personaje... Humano... Que está dentro de este objeto... Me explico... Yo les mostré una imagen... De un personaje... En clase... Por ejemplo... Este es el pelo... Cierto... El personaje... Justo tenía una... Una... Una bandita acá... Podríamos atribuirlo... Con que... Estaba empezando a ser deportista... No tiene... Si quieren hacer... La misma relación... De por ejemplo... Un personaje grafitero... Igual que... Y este sea... Un humano grafitero... Es super válido... Pero si quieren... Darle como... Otra... Característica... Al otro personaje... También es válido... Igual sería interesante... Mantener la misma profesión... Porque ustedes así... Van pensando... En cómo... Ir respetando... Su primera idea... Ya... Pero es válido... Si... Si quieren hacer... Otra... Inventarle como... Otra pequeña historia... El personaje... Para que se vaya... Justificando... Se vayan justificando... Algunos elementos... Ya... Entonces aquí... El niño está... Aquí... Está como... Decidido... Es un niño... Flaquito... Un niño flaquito acá... Que está probándose... Para ser... Puede ser... Karateca... Están entendiendo... ¿No? Aquí tenemos el cuerpo... ¿Cierto? Si quieren calcar un personaje... O algún objeto... Como lo estoy haciendo yo... Para avanzar más rápido... Es válido... Calcar no es malo... ¿Ya? La idea... Es que... A veces... Uno... Con el poco tiempo que tienen... Se convierte... Más que un creativo... De... De... De comenzar desde cero... Se convierte en un compositor... Y en este caso... Somos compositores... Porque estamos tomando... Una brocha... Estamos tomando... Eh... El estereotipo de un niño... Que es... Relativamente débil... Flaquito... Eh... Y... Lo vamos uniendo... Y vamos creando nuestro arquetipo... ¿Ya? Nuestro personaje original... Vamos a seguir... Los brazos pegaditos... Van... Es un trazo muy grueso... Y aquí están los... Los pies... Los pies pueden salir quizá un poquito... Porque ya hay un punto donde... No se puede justificar... Todo dentro de la forma... ¿Verdad? ¿Verdad? Por ejemplo... Si... Las piernas quieren salir hacia el lado... Si alguien está haciendo una copa... Una copa... Aquí está la copa... ¿Cierto? Va a llegar a un punto donde... Si quiere usar esta parte... Bueno... Aquí está el cuerpo... ¿Cierto? El cuerpo de la copa... Bueno... Este es como alrededor... Podría estar el vino acá... Aquí está el vino... Ya... Eh... Tomamos... La forma de la... De la copa... Tomamos... La forma de la... Tomamos la forma de la copa... Tomamos la forma de la copa... Nuestro personaje está aquí... Nuestro personaje está aquí... Entonces... Lo mismo que hablar... Bonito... Bonito... La... La... El ojo... Acá... Ustedes lo van a hacer mejor hoy... Más talento... Más... 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 Más tiempo... Más tiempo... Más tiempo... Ya... Entonces... Eh... Entonces... Tenemos esto... Y va a llegar un punto donde las piernas... Aquí... Las podemos separar... Las podemos separar... No hay problema con eso... Y los brazos... Pueden sobresalir acá... Pero... Manteniendo una forma... Relativamente... Relacionada... Con... La copa... Ya... O... Pueden hacer los brazos... Así... ¿Se entiende o no? Que tiene relación... Esta forma... Como abierta... Con las piernas... Cierto... O pueden hacerlo... Como más redondito... Eso es lo que yo veo... Si... Si veo que... Usan una copa... Ahí están las manos... De eso se trata la... Etapa 1... Y la etapa 2... Teniendo... Listas... Esas dos etapas... Nos vamos a la etapa 3... Que consiste... En hacer... Tres poses... Del personaje... Como objeto... O sea... Estamos hablando de esto... Tres poses de este personaje... Y tres poses... De este personaje... O sea... En total... Son seis poses... Tres y tres... ¿Ya? ¿Cuál es la gracia... O la dificultad... De estas poses? Es que... Tienen que tener... Eh... Buen dibujo sólido... Como el principio de la animación... Que las piezas se vean tridimensionales... Debe tener... Eh... Appeal... El appeal... Es... Otro principio de la animación... Ya llevamos... Dos principios de la animación... Aplicados en este... Personaje... Dibujo sólido... Appeal... Que es el atractivo... Appeal... Es el atractivo del personaje... Lo llamativo... Que le puede ser... Ese... Como... Que se yo... Que podría tener... Un personaje... Eh... En... Y... Eh... Línea de acción... Línea de acción... Que el personaje se note... Que esté en movimiento... ¿Ve? Son cosas que ya hemos visto... El semestre pasado... Y también... Eh... Podemos ir resolviéndolas... En la siguiente clase... Eso... Esta le da... Estas son las dos etapas... Que ojalá puedan avanzar... Lo antes posible... En sus casas... Para... Así... Agilizar el proceso... Cada personaje... Requiere... De su liner... Y su colorar... Correspondiente... Y el orden de las capas... Se los voy a... Mencionar más adelante... Ya... Eso... Que esté muy bien... Y... Ante cualquier duda... Me escriba...